Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El periodismo asistido por computador tiene sus límites. Esto es una parte, no es la respuesta. Tenemos ejemplos en Estados Unidos, tenemos la base de datos de todos los puentes en Estados Unidos y hay como calificaciones de que tan buenos son los puentes. O si tienen que repararse o si tienen que cerrarse, ese reporte sale una vez al año y si uno no va a ver los puentes, no puede, durante el año no puede saber si se han delido o si existen. Entonces tenemos los datos, luego salimos, entrevistamos a las personas, entonces es como una serie de tres patas. También nos gustan múltiples fuentes de conjuntos de datos, es algo fundamental. Hay más de un conjunto de datos, a veces hay dos sedas. Por cada tema que estamos analizando tenemos que tener múltiples fuentes para tener una visión objetiva. Luego el trabajo de campo, la salta de vista y la adopción de nuevas herramientas no quiere decir que hay que eliminar las viejas herramientas. Hay que conocer la historia para no repetirla, para no reinventar las cosas o por no hacer los mismos errores que se hicieron antes. Entonces, hemos empezado con la historia de esto porque hay un legado de cómo hacer ese trabajo e integrarlo en el periodismo que ustedes están haciendo. Entonces, para que no tengan que inventar, hay mucho que está ocurriendo, uno puede construir sobre lo que ya existe. Nos mejoramos cada año más y podemos aprovechar lo que ya existe. Gracias.